Hola, soy Sariel y hoy quiero enseñarte cómo utilizo yo las plumas mágicas que son maravillosas para nuestros rituales. ¿Cuándo utilizar una de estas plumas mágicas? Cuando tienes que hacer algún tipo de ritual especial. Hay que utilizar, por supuesto, tinta líquida y con esto vas a escribir tus deseos. ¿Para cuándo? Para la luna nueva, para la luna llena, para los cambios de estación, aquellos deseos y lista de deseos que vas a realizar también el último día del año o en el día de tu cumpleaños. Recuerda que siempre hay fechas importantes en donde podemos utilizar estas mágicas plumas. Y sí, te voy a contar que estas plumas vienen con diferentes puntas. La punta más delgadita es la que recomendamos para hacer incisiones en rituales con velas. Por ejemplo, aquí en esta vela de miel yo voy a escribir mis deseos. Por ejemplo, más dinero, más amor, más salud. Lo que tú desees lo vas a escribir con alegría y con mucha fe y con mucha pasión. Porque la pasión es lo que hace que estos deseos se potencialicen. Recuerda que cada color de estas plumas va a conectar con una acción específica. Y las tienes aquí en ocho colores. La primera, la pluma de Arcángel Miguel. ¿Para qué puedes utilizarla? Para aquellos rituales que tengan que ver con protección. Rituales de justicia, rituales de poder y de autoridad. Rituales para elevar la voluntad de una persona de caída o una persona que ha sido desmotivada en su vida. La pluma amarilla de Arcángel Jofiel. ¿Para qué? Para darle mucha sabiduría, iluminación a la persona a quien tú le estés realizando este ritual. O sencillamente para pedir mucha conciencia, mayor conocimiento y mucho más creatividad. La pluma de Arcángel Chamuel. La vas a utilizar para rituales de amor, rituales de relaciones. Para aquellos rituales también que te conectan con tus dones, con tus talentos, con tus pasiones. Recuerda que el rayo rosa es el rayo de la diplomacia, del magnetismo. Y va a permitir que este color te dé esa magia necesaria para traer lo que tú quieres. La pluma blanca la vas a utilizar para rituales de comunicación. Cuando hay problemas de comunicación entre personas. Cuando esos mensajes que tú das no llegan. Cuando quieres atraer incluso más clientes. Y cuando se te dificulta hablar y sencillamente tienes que mejor escribir lo que quieres. La pluma verde de Arcángel Rafael la vas a utilizar para aquellos rituales de salud. Rituales que también se pueden realizar para los compromisos de pareja. Para fortalecer los matrimonios. Rituales también para sanar, limpiar. Para generar una nueva conciencia en aquellas personas que puedan estar desorientadas. También puedes hacer rituales para viajes con la pluma de Arcángel Rafael. Y la pluma de Arcángel Uriel. Esta pluma es ideal para escribir deseos de dinero, de abundancia, de materialización. También rituales para abrir puertas. Por ejemplo, velas que vas a consagrar y vas a marcar tus deseos. Vas a hacer incisiones con esta punta para el dinero. Para la materialización, para abrir caminos y abrir puertas. Y la pluma color violeta. El color violeta es el color de la alta magia. De hecho, que si tú eres un especialista en la magia y te encantan los rituales, no debe faltarte una pluma de color violeta. Porque el violeta es el color que transmuta todo. Es decir, cuando hay cosas muy densas, muy negativas y de baja frecuencia, vas a poder elevar toda esa conciencia y darle una potencia diferente al ritual que vayas a realizar. Esto quiere decir que la pluma violeta se puede utilizar para todo tipo de rituales. Es casi, casi como la pluma blanca. Y la pluma roja, ¿para qué la vas a elegir? Para rituales urgentes. Para cuando hay una situación tan difícil, tan peligrosa o que pareciera imposible, y tú vas a invocar a los ángeles de las emergencias, de la rapidez y de la inmediatez con este color de pluma. Y por cierto, la tinta que tú utilices con la pluma roja es preferible que también sea tinta de color rojo. ¿Qué te recomiendo que hagas? Pues, que potencies tus tinteros, ¿sí? Que tus plumas sean solo herramientas para ti. Y no solo de alta magia, sino que el otro tip que te dejo es que también puedes escribir en tus hojas de laurel, esos deseos que hacemos en luna nueva, en el año nuevo, en el cumpleaños, en los cambios de estación, con tinta. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escribir un deseo que de repente es en este momento tener una casa propia, digamos. Y acabo de escribir mi deseo aquí, y dice casa. Tú le puedes poner más detalles a este deseo. Y recuerda que vas a quemar después estas hojas de laurel, pero que ya fueron escritas con tu pluma mágica. Y por cierto, una idea súper preciosa y para lo cual yo utilizo estas plumas, especialmente la pluma blanca, que es de la inspiración, es en la recepción de psicografía. La psicografía es una manera de canalizar mensajes directos de la fuente. Entonces, después de tú hacer una meditación, y además las personas que han hecho el curso de canalizador profesional lo saben muy bien, utilizamos la canalización y tan solo dejamos que los ángeles, que los seres de luz, que los seres que nos contribuyen en la inspiración, en la información, y en todo lo que tenemos que traer desde arriba hacia abajo, es decir, del cielo a la tierra, lo podamos escribir. Estos grandes mensajes van a llegar a ti. Es súper ideal que tengas estas fantásticas plumas. Gracias desde ya por elegirnos.